Gracias, Vivi. Hola, Lili. Buenos días, mi Dani. Buenos días, Lalo. Feliz martes. Vámonos con espectáculos. Y bueno, el cantante Samo de Camila denunció que fue víctima de un robo aquí en la Ciudad de México. Me canto porque sí es verdad. Uno da y el otro da. Sí. Vamos dando. Oigan, ya encontré otro evento al cual me pueden... Fugitivas, por cierto. Buenísima. Lo está rompiendo en todo, ¿verdad? Sí, con el extraño retorno de Diana Salazar. Sí, la verdad, sí. Qué bueno. Súper actores. Muy bien, más adelante platicamos a Lili. Seguro que sí. Bueno, vamos a empujar antes del corte. Todos sabemos que una vida saludable. En lo que viene sí tengo información exclusiva porque hace muchísimos meses, yo creo que más de un año, Marimar Vega, que es mi prima, todos, la verdad es que entre todos, votamos por el rincón de los errores. Era el proyecto que Marimar... En vivo, Marimar, bienvenida. Sí, hola. Felicidades. Estoy muy feliz de estar aquí, Dani. Sabes que los vemos siempre. Y muy contenta. Tú fuiste de las primeras. No, platícanos qué es el rincón. Yo le preguntaba a Lalo cuál era su error favorito y es una pregunta que de entrada te incomoda y te mueve muchas cosas. Y esa es, digamos, la esencia desde mi experiencia que yo me quedo con el rincón de los errores. Sí, Freni, escuchar los errores de los demás, también uno se empatiza y no se siente solito en sus procesos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que solo a nosotros nos pasan ciertas cosas. Y al escuchar... Platicarlos, ¿no? No lo es. La vulnerabilidad cuesta mucho trabajo, tú lo sabes. Nunca es fácil hablar de tus errores. Nunca. Sí, creo que a todos los invitados, yo por eso les agradezco mucho siempre, porque es cercana. O sea, yo decía, no quiero que... Luego es más fácil justo que lo vea gente que no conoce a cuando estás 100% vulnerable hablando de un exnovio o de tu familia o de tu papá o de tu mamá. Yo soy una escucha semanal del rincón de los errores y lo que más me ha impactado también es que siempre tienes invitados de ultra, o sea, famosos, que se abren y se encueran sus sentimientos y los conoces desde otro punto de vista. Sí, creo que eso ha sido muy bonito también para el invitado. También para nosotros es importante que la gente nos conozca un poquito más. Luego, como actor o como cantante, pues tienen una idea tuya, ¿no? Y ahí te conocen, conectan contigo y la vulnerabilidad conecta a las personas, por más que nos asuste. Pero yo digo que está de moda ser vulnerabilista. El podcast ahí está. Ha sido exitosísimo en todas las plataformas. Ya tienen Merch. ¿Tienes nada con el rincón? Sí. Exactamente. Vamos a intentar, estamos preparando una experiencia que uno se sienta ahí, se siente vulnerable y se le quiten los mieditos un poco y que salgan un poco más libres, como decimos siempre en el rincón. ¿En dónde? ¿Cuándo? Vamos a estar... Sí. Compren los en Ticketmaster. Estoy acostumbrada a los podcasts que uno dice cosas así. Perdón. Pero es un error. No, no, está maravilloso para saber dónde comprarlos y poder estar todos contigo. Aquí nos tomamos la salud mental muy en serio y entonces darle las penas. Pues muchas gracias, Dani. Yo creo que es importante hablar de salud mental y es muy importante hablar de estas cosas y gracias por... Rapidísimo. Son el rincón de los Martínez, ahí pueden encontrar muchas herramientas si necesitan. Gracias, felicidades y enhorabuena. Lamento decirles que me ganó el amor de la familia. ¡Qué momento!